La huastita es tierra santa La huastita es tierra santa Donde Dios formó su nido Donde Dios formó su nido La huastita es tierra santa Allí donde el torno canta Su rilo ha dado sentido Que todo mundo le canta despierto Que está dormido Canto con buenos modales A todita la nación A todita la nación Canto con buenos modales Canto con buenos modales A todita la nación A todita la nación Canto con buenos modales Yo solo quiero informarles, hoy por medio de este sol, que se entreta pa' su chale la nueva generación. La mazuchal es bonito, tiene mucho que admirar, tiene mucho que admirar, la mazuchal es bonito. La mazuchal es bonito, tiene mucho que admirar, tiene mucho que admirar, la mazuchal es bonito. También chacuna, canita, saque mi feo y saque, de hueco, pasta, tapipa y el distrito federal. Gracias.